¿Qué bonita es la fama, Jorge Medina? ¿Qué bonita es la fama? Hay que ver qué tipo de fama. Yo creo que la fama es un espejismo. La fama es bonita, pero solo si la sabes llevar. Que no te lleve ella a ti. Es que hay un precio, ¿no? ¿Tiene un precio? ¿Alto? A veces... A veces pierdes muchas cosas que ya no recuperas en el afán de conseguir la fama. Pero para ti, Jorge, ¿qué es la fama hoy? Y si este concepto ha variado, me imagino que sí, de unos años atrás, a lo que piensas hoy de lo que es la fama. Para mí, la fama es como... como una mariposa que puedes montar y volar en ella. Pero es de vapor. De repente se desvanece el vapor y caes, este, en picada. O puedes flotar de acuerdo a la actitud que tomes frente a los cambios que te da la vida. Antes la fama duraba más. Sí. Porque no había redes sociales. Ahí está... Ahí están varios ejemplos claros como Marco Antonio Solís, Joan Sebastián, Juan Gabriel, que es eterno. Don Vicente, que para mí va a ser siempre eterno. Es una persona que yo quiero y adoro muchísimo. y hoy de repente yo encuentro gente famosa, ¿no? Voy a tratar de no regarla porque soy muy sincero, pero yo no los conozco, pues. Obviamente me gusta que la gente me conozca y me encuentre en la calle y me digan, ¡eh, Medina! ¡Jorge! Eso es bien bonito. Y me preguntan, pues, ¿a quiénes son? No sé, pero ¿qué huele? O sea, ese cariño genuino, bien ganado, me encanta. La fama es irreal, señores. No existe. De pronto yo me descubrí que era famoso. De repente me pasó. No me di cuenta. ¿En qué momento es cuando te cae ese 20 de decir, ok, soy famoso? Cuando no estaba en la casa, nunca había mis hijos, nunca había mi esposa. Ese le fue el precio. Llegaba, cambiaba la ropa, hacía una comida por compromiso y no quería ver a nadie porque yo venía de ver tanta gente que lo que yo quería hacer era con yo solo y no me atrevía a hacer. Era como quedar bien, querer quedar bien en todos lados, pues. Vi una entrevista de Elton John. Es un artista que admiro mucho y me gusta. Me gusta ver entrevistas. Y me proyecté mucho con él, espejíe mucho porque dice que él duró cuatro años que no sabía, estaba en Londres, estaba en Tokio, estaba en Alemania, estaba en otro lado. Obviamente, mi condición es muy diferente, pero sí, un día, yo me acuerdo los últimos cuatro años de La Arroyadora, no me acuerdo, no me acuerdo de todo lo que pasó en cuatro años. Lo único que sabía era que tenía que subir con corbata porque ganamos un premio, tenía que hacer esto porque el otro, de repente surgía una amante, ahorita hablamos de eso, que tengo y yo no puedo ni con la mía, pero ya tengo un amante. Comía con once, pero me tomaban fotos con una sola persona y regueaba para la casa y peleaba. Todo en automático, no vivías, sobrevivías y te iba llevando el rush. Y tenía, sí, como esa inercia, te iba llevando. Cuando yo desperté, me estaba divorciando y era bien famoso y me salí de la banda. Yo dejé La Arroyadora, dejé mi mundo glamoroso, dejé algo que era la banda número uno y dejé todo eso porque Jorge ya no estaba completo. Fui a mi casa, me bajé de esa nube y no es de presumirse y sí es de que, pero sí es de que me escuches. El hombre puede comprar cien casas, pero no cualquier hombre puede hacer un hogar. Correcto. Es las personas que te quieren, te cuidan, te rodean, que has dañado. Aprende a pedir perdón, aprende a pedir disculpas, cállate la boca y no pidas tanto. Haz las cosas. Decía Sabrina